No hay señales, no hay señales A ver si le vamos a tener que hacer la de... Le voy a decir, oye, me voy a dejar jugar las faroles que damos a la luz ¿Cómo ves la cara? ¡Jabalín! ¡Jabalín! ¡Va! 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 Le voy a decir, oye, ¿te importa que te apague la luz que le haga las faroles que damos a la luz? ¡No, no, no! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate! Te he grabado vídeo, me he grabado vídeo Veo, 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 veo He intentado alivar con los chavalas ¡Ey... ya saben, O R role! Le voy a decir al policía a ver si les deja apagar la luz ¡Jajaj, Jajaja! ¡Mario, ahí, allí! La la ogros también por si acaso, la acción es pública La pareja es... ...no... No me acuerdo ya, ya no me acuerdo No, no, no Ahora se me marca los músculos Ah, sí, eh? Sácame foto, mira, ven No, no, saco vídeo Ven, 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 ven la capa acá Espera un poco, espera un poquito Ven, acércate También lo voy a estar a esta altura Claro, no Vale, mira, mira, aquí tengo más tres que tú, míralo Mira, aquí, 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 seguro ¡Troquea! ¡Troquea! ¿Qué quieres? Me gusta Con eso estoy ligando un montón Te lo vuelvo ahora No te lo puedo dejar Déjaselo, déjaselo un poco, por favor Una foto en la foto, foto No, no, es un vídeo, es un vídeo Podéis decir lo que queráis Tú sonríe como si querías una foto Pero con mi bote, tío Vale, media hora, media hora Ya está ¿Para qué lo quieres? Dímelo Para demostrar una cosa Yo lo sigo, yo lo sigo Hola, pollo Se fue todo el tomado No ha pegado, ¿eh? Ya, ya Yo he estado Ya, ya